Bueno, un millón de gracias por haberme invitado a poder compartir con ustedes la visión de la igualdad de tratos desde una mirada de desarrollo humano sustentable. Yo voy a hacer algo un poquito distinto al estilo de las presentaciones que han habido. Tal vez voy a hacer más bien un proceso reflexivo. Cuando me invitaron pensé que cómo me aproximaba a esto y no me quedaba tal vez como en el lugar cómodo de cuando hablamos de lo que significa la igualdad de tratos. Y partí haciendo primero una reflexión y estableciendo como un punto de partida diciendo qué es el desarrollo humano sustentable y qué tiene que ver con generar las mejores posibilidades de vida para cualquier miembro. O sea, el desarrollo humano sustentable, quiero decir, tiene que ver con generar las mejores posibilidades de vida para cualquier miembro de una comunidad, de personas de manera estable y de largo plazo. Y que tenga como eje el respeto a la dignidad de cada persona. Y me detengo en eso en el sentido de que todos somos dignos de derechos. Y tengo la sensación que llevamos décadas en donde muchos no hemos sido dignos de derechos. Y eso me convocó a la reflexión que quiero compartir con ustedes. Y como lo decía, reflexioné desde dónde aproximarme y decidí hacerme un par de preguntas para compartirlas con ustedes. Y de alguna forma los invito a írselas respondiendo personalmente. Ya que creo que es relevante hacérselas de vez en cuando. Creo que la profundidad de cómo podemos participar en nuestra sociedad tiene que ver con esas preguntas que nos hagamos a diario. Ya que nos permita mirarnos cómo nos relacionamos con la igualdad, en este caso, de trato en referencia a la discapacidad. Y esta reflexión también la hago desde mi experiencia. Y creo que por eso Manuel Labra, que lo conozco ya hace un tiempo, me hizo esa invitación de trabajar ya más de 20 años con el mundo empresarial. Y tratando de que el mundo empresarial entre en la senda de la gestión responsable, buscando un equilibrio en su forma de hacer negocio que haga de esta una sociedad más inclusiva, más justa, con mejores derechos. Y creo que ya con la aplicación de nuestro modelo de estrategia de negocio sustentable de Prumana, y ya evaluando durante más de 12 años a las distintas políticas en la empresa privada, podemos tener una opinión en lo que respecta a muchas cosas, pero en este caso especialmente a la igualdad de trato. Y la primera pregunta que me hice, dije, ¿es obvio, es natural la igualdad de trato para las personas? ¿O es más bien un discurso políticamente correcto? Y creo que aún tiene más de político que una verdadera y consistente práctica de relación a la igualdad de trato con la discapacidad. Creo que nos falta ese camino por recorrer. Y en efecto los invito a mirar este salón y pregunto, ¿cómo acoge esta sala a las personas con discapacidad? No tenemos lenguaje de seña, al principio el subsecretario hizo lenguaje de seña, por si habían personas que tenían problemas de audición. Un no vidente para ingresar, y ya lo he visto, tiene problemas para entrar, necesita que lo apoyen. Es un salón que no piensa en el diferente, piensa en los que manejamos todas las habilidades físicas. Una persona de silla de ruedas creo que podría llegar ahí arriba y si vinieran más personas con silla de ruedas no podrían ser parte de este seminario. Y con esto no quiero criticar a la SOFOFA ni a la Fundación Luz. Creo que es un camino que todos tenemos que recordar. Es un largo camino que muchas veces cuando construimos los espacios no pensamos en que tenemos que pensar en una mayoría de las personas y que todos puedan tener la posibilidad de presenciar los espacios. Y en ese sentido creo que es una reflexión de cómo estamos construyendo esa igualdad de trato entre todos. La siguiente pregunta que me hice, dije, ¿manejamos la igualdad de trato de igual forma? ¿Yo la manejo igual que el otro o que todos ustedes? Y yo creo que no. Me llamó la atención que el subsecretario dijera, nosotros creemos que debería ser un derecho humano. Y la verdad que yo creo que la igualdad de trato es un derecho humano. Es parte, por cierto, de los objetivos de desarrollo sustentable. Es de la dignidad de las personas. Que las haga sentirse y que los hechos tengan los mismos derechos de uno que no es discapacitado. Entonces me pregunté por qué la igualdad de trato se nos hace tan difícil a todos. Para mí todavía no es parte total de mi compromiso por los derechos de las personas. Me esfuerzo, pero soy honesta que me falta por aprender y recorrer. Creo que con esta última pregunta que nos planteo, hemos entrado en la incomodidad de la realidad que vivimos en lo que respecta a la igualdad de trato. Confieso que en muchas ocasiones lo diferente me incomoda. Y creo que si somos honestos, nos incomoda a todos. Creo que la discapacidad todavía nos incomoda en alguna forma. No sabemos cómo relacionarnos con ella. Y me pregunto, entonces, ¿qué nos incomoda de lo diferente? ¿Por qué nos cuesta tanto manejarnos con lo diferente? Son muchas las respuestas, pero creo que se hace urgente que las respondamos para que sí entremos en la senda de un consistente cambio hacia la igualdad de trato. Yo creo que son importantes las legislaciones, pero las legislaciones que no las sentimos en el alma, que no las hemos vivenciado, son difíciles que se hagan parte de la cultura de nuestro país. Y me pregunto, ¿qué nos incomoda de lo diferente? ¿Por qué nos cuesta tanto manejarnos con lo diferente? Son muchas las respuestas, ¿no es cierto? Y se nos hace urgente en hacernos cargo de eso. Y me pregunto, ¿cuál es nuestro sentir y comprensión de la dignidad de las personas? Y pensé, es alguien que se siente respetado, en el amplio sentido de la palabra. Yo creo que ser digno es cuando uno se siente 100% sin ninguna cosa que lo limite como persona. Y les confieso que me brotó esta pregunta espontáneamente en este proceso reflexivo, la siguiente que les comparto. ¿Por qué los hombres no nos tratan con igualdad de trato a las mujeres en Chile? Yo dije, sí, es verdad. También estamos hablando de una posibilidad, de una ley de cuotas de posibilidad para la inclusión de la mujer a nivel laboral y en muchas cosas. Entonces, la verdad que esa sensación de ser discriminada y no respetada, yo creo que para cualquiera es dolorosa. Y tal vez, por eso las mujeres, no porque tengamos habilidades blandas, que dicen que tenemos y que nos hacen alguna medida diferente. Y una de las virtudes, parece, para integrarnos más fuertemente al ámbito laboral y a puestos de alto nivel y de alta gerencia y de toma de decisiones. Yo creo que se nos hace más fácil acoger con mayor amplitud al diferente por nuestra vivencia personal de discriminación. El hecho de sufrir una discriminación a uno lo hace más sensible. Entonces, como el juego que mostraba y que no resultó en el campo de fútbol, tal vez, no sé si a lo mejor hubieran jugado mujeres y a lo mejor habríamos jugado mejor. Yo creo que a lo mejor sí, lo habríamos hecho bastante mejor. Porque por lo menos le habríamos hecho empeño, no nos habría dado vergüenza caernos. Estoy segura. Y lo digo con todo respeto a los hombres que están acá. Porque eso tiene que ver con la vulnerabilidad, que es algo que les voy a mencionar al final para terminar. Y me pregunto, por último, ¿por qué las personas con alguna discapacidad son consideradas diferentes? ¿Qué nos hace ser del modo que somos frente a la discapacidad? ¿Cuál es nuestra igualdad de igualdad de trato? Tal vez un primer ejercicio, antes de seguir avanzando en inclusión, igualdad de trato, es determinar la historia de injusticias que tenemos en nuestro país y es lo que respeta la igualdad de trato. Y tal vez eso nos haga más sensibles, nos haga más empáticos. Tal vez deberíamos imitar un poco a los franceses, esa capacidad reflexiva de hacerse preguntas profundas para de alguna forma encontrar respuestas. Y desde ahí plantear soluciones. Lo relevante, como lo dicen varios filósofos, es hacerse las preguntas. Las buenas preguntas te llevan a buenas respuestas. Y no puedo evitar resaltar que estamos en una comunidad global con una diversidad inimaginable y que soy capaz de observar que a muchos los tiene muy asustados. Y ese es el mundo que se nos viene. Nosotros no vamos a tener que relacionarnos con la discapacidad, sino con una diversidad de razas, de preferencias, una cantidad de cosas que estamos empezando recién en Chile. Entonces yo creo que tenemos que movernos rápidamente para poder adaptarnos. ¿Y estamos preparados para adaptarnos a esa inmensidad? ¿Qué significa esto? Yo sé que son muchas preguntas y estoy segura que no son las únicas, pero sí creo que son una provocación a la reflexión. Y mi penúltima pregunta fue, ¿cómo aproximarnos a una solución? O respuesta a una igualdad de trato con convicción coherente, reflexiva, y sobre todo humana y digna, que tiene que ver con los derechos humanos. Mi propuesta sin poder entrar en profundidad, porque ya se me está acabando el tiempo y no quiero abusar de eso, es primero desde la conexión, antes de dar cualquier paso. Debemos conectarnos desde lo profundo. A mí me encanta esa imagen de T, no sé si se acuerdan de esa película, ¿no es cierto? Y cuando el niño junto con el marciano o con E.T. se tocan la punta de los dedos, yo encuentro que esa imagen es mágica, porque muestra cuando uno genera conexión. Cuando estoy hablando de conexión, estoy hablando de esa conexión, de la conexión de alma, cuando uno valora al otro y finalmente reconoce que el otro es un legítimo otro. Nos falta tal vez que frente a las personas que hablamos con discapacidad, los valeremos como un legítimo otro. Creo que también con mucho coraje, porque significa cambios radicales en cada uno de nosotros y enfrentar a aquellos que les incomoda lo diferente, y por sobre todo con autenticidad, es decir, con una profunda honestidad. No como una, como lo decía al principio, como de una forma políticamente correcta, porque lo debemos hacer. Y como nos hacemos cargo de esa autenticidad, creo que como una de las fórmulas puede ser generar este ambiente de igualdad de trato desde la vulnerabilidad. Y es que es lo que mencionaba al principio en el partido de fútbol de las mujeres. ¿No es cierto? El ser más vulnerable. No importa tener debilidades, las debilidades nos construyen. Aunque suene a discurso, creo que cada uno, si somos honestos, en los momentos de más vulnerabilidad es donde más hemos crecido. Y quiero decir que finalmente es mostrarnos tal cual como somos. Y en ese sentido, cuando lo hacemos, vamos a poder generar espacios inclusivos en el amplio sentido de la palabra. Y ya para terminar, me dijeron que mencionara y qué opinábamos desde Prumana de la práctica del mundo empresarial en torno a la inclusión, a las políticas que existen. Si consideramos y lo comparamos con relación al pasado, el actual de la empresa ha mejorado en Chile, obvio. Ese punto de vista, porque a veces me dicen, bueno, pero si miras de aquí a 10 años atrás ha mejorado. Y digo, sí, bueno, sí, 10 años para atrás, sí, mejoró. Pero a nosotros en Prumana no nos gusta quedarnos con chicas, nos gusta que Chile sea un gran país, ese es el sueño que tenemos en la Fundación Prumana. Y yo creo que la verdad ha sido lento, ha sido temeroso, ha sido hecho a media, ha sido hecho con debilidad las convicciones en la implementación. Es todavía la práctica de algunos, así que uno encuentra en distintas situaciones. Pero falta, falta mucho que recorrer. Pero reconozco los esfuerzos que se están haciendo, pero creo que deberíamos ser más ágiles. Por mi lado, destaco dos iniciativas que he podido evaluar en profundidad y que los veo y que se fundan en una metodología de estrategia de negocio sustentable. Son el caso de BSI, que es un cambio profundo el que está haciendo, de lo que significa inclusión e igualdad de trato. Y no solamente de gente que trabaje, sino también para clientes que puedan acceder al servicio, que me parece también relevante. La otra cara de la moneda, no solo laboral, sino cómo yo puedo, cuando tengo una discapacidad, poder acceder. Y Mol Plaza, que me parece muy interesante lo que están haciendo. Entonces mi invitación y la invitación que les hacemos desde Prumana es hacernos preguntas profundas con respecto a la igualdad de trato. Tal vez que decía el subsecretario que vamos a conversar acá a continuación en el debate, pero a mí me gustaría que salgamos de los discursos. Necesitamos salir de los discursos y necesitamos movernos a las acciones concretas y a medir, como lo que hablaba también sobre la política. Me encantó que una ley se mida cada cuatro años para ver si realmente está dando resultados o no está dando resultados. Entonces la invitación de hoy día, como les decía, es que seamos valientes, honestos y pensemos en estrategias perdurables donde todas las personas sean dignas. Más que mal, un 20% de los chilenos tienen alguna discapacidad. Creo que merecen una vida digna como cualquiera de nosotros hoy día. Son muchos. Muchas gracias. Gracias.